Tal vez Porque nuestros encuentros se ven tan contados Quizá Porque todos los besos de ti son robados Tal vez Te quisiera comer Y saciarme de ti Pues no sé hasta cuándo Te vuelva a tener Tal vez Porque no decidiste quedarte conmigo Quizá Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se desliten Hasta el fondo de tu alma Ah, 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 ah Que toda la humedad De cada beso que nos damos Es el suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez Tal vez Nuestra estrella Que llegue a convencer Que amor es como este No se deben de perder Tal vez O quizás Quizás O tal vez Tal vez ¿Por qué no decidiste quedarte conmigo? Quizás Tengo que reseñarme a escaparme contigo No sé Si la próxima vez Me apresiono de ti Y te fundes en mí Y no te vas de mí Pues voy a procurar Que mis caricias se desliten Hasta el fondo de tu alma Ah, 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 ah Que toda la humedad De cada beso que nos damos Es el suspiro que nos lleve Al infinito Tal vez Nuestra estrella Les llegue a convencer Que amor es como este No se deben de perder Tal vez Tal vez O quizás Quizás O tal vez No se deben de perder Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video